Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Espero su apoyo de 500 me gusta para Zeyal. Alil mira a Zeynep con enojo. Él grita, ¿qué crees que estás haciendo? Contéstame. La gente de la casa se reúne para gritar. Zeynep intenta explicarse. Alil está enojado. Dice que dijiste que era para el cumpleaños de Alí. Alí baja para gritar. Zeynep dice que Alí no debería oírlo. Alí dice que lo hicimos para hacer felices a Zeynep y a mi hermana. Alil dice que no estaba enojado con Alí. Dice estoy muy feliz, estoy muy feliz de que lo hayas preparado. Dice que hubo un accidente, tus hermanas limpiarán este lugar inmediatamente. Le da el dibujo que dibujó a Alí Alil. En la imagen están Alí Alil y Zeynep. Alí dice que te has convertido en una madre y un padre para mí, yo dibujaba así. Alil dice que esto es muy valioso para mí, gracias. Ellos abrazan. Asu y Kanan cotillean sobre Zeynep en la cocina. Dicen que intenta halagarla. Dicen que la niña todavía se considera la señora de la casa. En ese momento estaban hablando del pastel que había dentro. Alí menciona que en secreto puso delicias turcas dentro. Alil dice que me encantan las delicias turcas. Luego acuerdan que quien reciba la delicia turca podrá comerse otra porción. Alí está feliz. Alí le dice a Alil, por eso amas tanto a mi hermana Zeynep. Tiene ojos como malvaviscos. Alil se aclara la garganta y cambia de tema. Se habla de Songul desde atrás. Esmeralda cae. Dice que sople rápido y cortemos la tarta del novio. Todavía se dice Songul. Tiene algo en mente. Zeynep, Alí y Alil juntos hacen el pastel. En ese momento, Akan está discutiendo con su padre. Zeynep corta el pastel y se lo da a Alil. Alil le agradece. Alí pregunta, ¿será aceptado nuestro deseo? Zeynep dice que nuestros corazones están limpios. Alí pregunta qué desea. Zeynep dice que no se puede decir. Delicias turcas están disponibles para Alil. Mientras tanto Alil le dice a Alí que compró un regalo. Alí cierra los ojos. Alí se pregunta. Zeynep lleva a Alí con Alil. Levantan juntos la tapa del regalo. Alil compró una bicicleta. Alí estará muy feliz. Dice que esto es lo mismo que en mi sueño. Gracias. Alil dice que la hermana Zeynep se esfuerza más. Él también le da las gracias. Alí gracias. Ellos abrazan. Alí dice, ¿puedo andar en bicicleta? Alil dice que puedes andar en bicicleta todo lo que quieras. Alil les toma las manos y les dice que montemos. Alil repite, conduzcamos. Le dan a Alí un paseo en bicicleta. Sus manos se superponen. Alil se marcha diciendo que tiene trabajo que hacer. Alí y Zeynep continúan. Yusuf y Gulce hablan. Gulce dice que no dejaré a mi hermana. Yusuf dice, conozco a alguien a quien podemos confiarle a tu hermana. Firat Alil. En el interior, Zumrut dice lo buena madre que es Zeynep y lo buen padre que es Alil. Habla de lo que sucederá. Alil simplemente lo escucha. Songul dice desde atrás que tendrá la oportunidad de ver a su nieto muerto, no a su hijo. Alil se va y dice, echaré un vistazo a Alí. El padre de Akan está enojado con Akan. Akan intenta aligerar el ambiente. Su padre está muy enojado. Dice que terminaré este trabajo y me iré de aquí. En su habitación, Alil piensa en la imagen y en lo que se dijo sobre él y Zeynep. Suena el teléfono de Alil y el abuelo de Alí ha sido dado de alta. Alil está feliz. Dice que Alí también estará muy feliz. Los Akan llegan a una puerta. Alil dice que le dirá algo a Alí. Tu abuelo dice que está curado. Alí estará muy feliz. Abrazan a Zeynep. Alí dice que espero tener tanta suerte como el hermano Alil. Alil pregunta por qué. La hermana Zeynep siempre dice que por eso está con ella. Alil inmediatamente cambia de tema. Se suben al auto. Zeynep piensa en lo que pasó hoy y por qué. El padre de Akan pregunta por qué siempre estás mirando tu teléfono. Pregunta por qué no han abierto la puerta todavía. Akan dice que no están en casa. Vamos al jardín de té, dice su padre. Akan piensa que de todos modos no están allí. Empiezan a ir allí. Zeynep todavía está pensando. Entonces llega Songul. Le dice que vuelva al trabajo. Zeynep le pregunta por qué no dijo que no le gustaba que Alil celebrara su cumpleaños. Songul habla con sarcasmo y dureza. Zeynep dice que tienes razón. Alil se reúne con su abuelo. Él es muy feliz. Incluso allí, surge el tema de Zeynep y él. Alil no dice nada. La gente en casa está preocupada. Yusuf dice que no puede dejar sola a Gulce. Zeynep le cuenta a su hermana lo que pasó. Alide dice que se vio a sí mismo. Dice que Alil también tiene una herida. Su hermana está de acuerdo. Dice que no te estreses. Va a cuidar a su hermana mayor Zumrut. Se dice que Zeynep, no puedo parar sin aprender. Alil está pensando y diciendo. Mientras Gulce se disculpa con su hermana y la abraza, asaltan la taberna. Zeynep pregunta a Gulan sobre la actitud de Alil. Gulan dice que no le gusta. Zeynep pregunta por qué. Gulan dice que lo dirá. Eren viene con Selma. Tiene dos cajas en la mano. Le regala uno. Selma estará muy feliz. Hablan con una sonrisa. Su hermano ve a los dos. Zeynep descubre el motivo. Piensa en la dura actitud de Alil. Ahora puede encontrarle sentido. En ese momento Alil regresaba rápidamente a casa. Dice que el nombre de Zeynep es su propia oscuridad. Se dice a sí mismo que nunca lo olvidará. Están pateando la puerta del jardín de té. Las chicas tienen miedo. La puerta se abre. Su padre dispara un tiro. Akan actúa como escudo para proteger a las chicas. La bala alcanza a Akan. Al enterarse de que viene la policía, su padre huye. Alil llega a casa. Zeynep se dice a sí misma, tenemos cosas que hablar contigo. Él pregunta cómo escondiste esto todo este tiempo. En ese momento Eren dice que hay paz en su silencio. Están charlando con Selma. Eren está en problemas. Le da el vaso a Selma. Quiere que se quede. Selma acepta. Eren se va de allí. Songul habla de que no soporta a Zeynep. Alil piensa en lo que pasó con Zeynep. Dice que debería trabajar en ese momento. Pero no puede concentrarse. Zeynep llega a Alil. Alil pregunta qué pasó. Zeynep, todo fue por tu padre. Dice que aprendí todo. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!